Hola seguidores de CarrerasPopulares.com, mi nombre es Rubén García, soy fisioterapeuta y entrenador y vamos a hacer tres vídeos sobre trabajo abdominal hipopresivo. En este primer vídeo diremos las pautas generales y la postura principal. El trabajo tradicional de abdomen consiste en acercar el origen y la inserción de los músculos abdominales. Lo que hace el trabajo abdominal hipopresivo es quitarle presión a la zona del suelo pélvico intentando corregir la postura. Se basa básicamente en la respiración. Consiste en coger aire por la nariz durante dos segundos y expirar por la boca durante cuatro segundos. Este movimiento lo realizamos tres veces para después pasar a una parte de apnea que mantenemos de cinco a diez segundos. La postura básica con el nombre de Venus consiste en colocar los tobillos a la anchura de las caderas, las rodillas ligeramente relajadas, el cuerpo completamente recto, rodamos hombros hacia atrás y estiramos cabeza desde la coronilla. Y en esta postura comenzamos a hacer las respiraciones que he comentado anteriormente. Una vez realizadas las tres respiraciones, abrimos costillas, metemos ombligo hacia adentro y hacia arriba y nos mantenemos en apnea durante cinco o diez segundos. Y este trabajo lo repetimos de tres a cinco veces en cada postura. El objetivo principal de estos ejercicios es trabajar la musculatura profunda del abdomen y quitarle presión al suelo pélvico. Eso sí, está contraindicado en caso de estar embarazada o de sufrir hipertensión. Nos vemos en el siguiente vídeo.